Un cordialísimo saludo reciban todos los adictos, viciosos jugadores, amo online como está, les saluda Juan Diego Pirela desde Venezuela trayéndole siempre lo mejor acerca de este gran juego Y bueno un super videazo aquí les traigo el canal para los requerimientos y solicitudes de mis suscriptores que me han hecho durante tanto tiempo acerca de videos sobre el RF Previamente dejé aquí en el canal como poder soquear este personaje full pvp para sacarle un mejor provecho en partidas o en eventos como lo que es el Caster Silk Lo que es los Duel y lo que son los War Así que véanse si no se lo han visto se lo dejo en la sugerencia para que puedan chequear como poder soquear este personaje tanto para ítems como los Sex Como para los uños o los guantes que el RF utiliza Y bueno ahorita estoy con mi RF pues llamado New Sky y los voy a saludar a ustedes porque les traigo un super videazo acerca de como subir el árbol de poderes paso a paso pvp a 200 puntos Es decir como ya se los mencioné anteriormente si no te has visto tampoco el árbol de poderes de este personaje full pvp a más de 1000 puntos Te lo dejo también en la sugerencia para que puedas checar como poder subir o rellenar el árbol de poderes de este personaje a full pvp es decir completo Pero el dilema está en como llenarlo cuando solamente dispones de 200 puntos Es mucho más complicado y difícil ya que necesitas saber que subir ok Y por esa razón vamos a subir nuestro árbol de poderes solamente a 200 puntos para saber a que skill colocarle y cuantos puntos colocarle específicamente para que no haya ningún tipo de problema Y para que nos rindan todos los skills, subir todos los skills necesarios para poder hacer un personaje totalmente competente Y bueno comenzamos dándonos cuenta de que tenemos como les explique 3 renglones de habilidades Lo cual es Willpower, Determination y Destruction Comenzamos concentrándonos como siempre en la parte de la izquierda con el Willpower Y vamos a colocar 10 puntos a lo que es el incremento de defensa pvp Le vamos a colocar 10 puntos para que nos permita seguir al siguiente renglón Y luego le colocamos 10 puntos a lo que es Increase Maximum SD Es decir el incremento de SD Sigue lo que es el Increase SD Recovery Rate Le colocamos solo 10 puntos a esa habilidad para poder pasar a lo que es el Increase Defense Lo que es el incremento de defensa neto Es decir el incremento de defensa por puntos Y posteriormente se nos va a desbloquear la habilidad más importante de lo que es el renglón de Willpower para el RF Que es el Increase Defense Success Rate Es decir el incremento de defensa suces por porcentaje Y a este si le vamos a poner 20 puntos ya que es la habilidad más importante Y vale la pena colocar los 20 puntos aquí Por supuesto si le sobran puntos pueden colocar aquí lo que es el Increase Manage puntos Y luego posteriormente 10 puntos es HP Recovery Pero si como solamente disponemos de 200 puntos no vamos a colocar a eso Ya que es un árbol de poderes limitado Y pues no queremos desperdiciar puntos en habilidades que no van a ser tan necesarias como estas dos Luego seguimos con lo que es Determination que complementa lo que es los skills de RF Es decir el Dark Side El Dragon Roar y entre los demás que pueden existir Ok colocamos 10 puntos a lo que es el skill de Increase Attack Success Rate Para que se nos desbloqueen lo que son los skills Aquí quiero aclarar algo Si ustedes están utilizando guantes que tienen lo que es la habilidad de Kailin Blau Subanle a este Si ustedes utilizan lo que es guantes que digamos Les permite utilizar lo que es el Beast Upper Couch Pues le suben a este y continúan a lo que es el Mastering Pero en esta oportunidad quiero mostrar Lo que es, estoy utilizando lo que son los guantes que son de carácter Sacre Ok estoy utilizando también lo que es un Sec que es Stor o Sahar Pero utilizo lo que son guantes Sacre simplemente por gusto Por cuestión de estética porque se ve bien el personaje Entonces el Kailin Blau es la habilidad que voy a subir Y por eso le voy a poner solamente 10 puntos Ok solamente 10 puntos para que me permita desbloquear lo que es el Kailin Blau Mastering Ok y bueno le coloco 10 puntos también a esta habilidad Para que nos permita desbloquear lo que es el Increase Maximum HP Ok a esta si es conveniente que nosotros le coloquemos full puntos Ya que es la habilidad más importante Una de las habilidades más importantes de Determination Para el RF ya que nos incrementa lo que es el HP Y por supuesto luego esta habilidad que no puede faltar Que es el Weapon Mastering La subimos a 10 y pues esperando a que nos rindan los puntos Para poder llenar la 20 ya que es otra de las habilidades Que también influye mucho que es importante Ok se nos van a desbloquear otras habilidades Como lo es Increase Maximum Mana Y lo que es Dragon Roar Stregner También está lo que es Darkseye Stregner Y Chain Drive Stregner Pero como nosotros atacamos a lo que es Darkseye Pues le vamos a colocar 10 puntos a lo que es el Darkseye Stregner Ok le vamos a colocar 10 puntos y nos sobran puntos Evidentemente podemos subirlo a 20 Y esta habilidad también de Weapon Mastering Pero vamos a asegurar y pues nos quedan 70 puntos Nos restan 70 puntos así que vamos a asegurar nuestra Nuestro skill de la parte derecha que es el Destruction Colocando 10 puntos a lo que es la habilidad de Increase PvP Attack Es decir el incremento de PvP Incremento de ataque PvP Se nos van a desbloquear dos habilidades que son Defense Success Rate Pago Y lo que es Equip Weapon Stregner Vamos a colocar lo que son 10 puntos a lo que es esta habilidad de acá Ok Y se nos va a desbloquear lo que es el Defense Success Rate Mastering Ok esta es la defensa por porcentaje De verdad vale mucho la pena Así que vamos a colocarle 10 puntos a esta habilidad también Ni más ni menos Y por supuesto aquí le tenemos que complementar lo que es el ataque Y ya llenamos lo que es la defensa Ahora llenamos el ataque a 10 Ok Llenamos el ataque por esta parte a 10 puntos 10 puntos aquí van a ser suficientes Y luego 10 puntos aquí a lo que es el Equip Weapon Mastering Ok Lo llenamos a 10 y a 10 Y ya complementamos defensa y ataque Ahora se nos van a desbloquear un renglón De un conjunto de habilidades que son PvM Esta es SD Recovery Este para Monster también Es decir para PvM HP Recovery Y lo que es Decrease Manage Ok Ninguna es buena Ninguna es buena Así que no vale la pena que le coloquemos ningún punto a esto Pero lo que es Stamina Increase Es el Skill del RF Y ahí le vamos a colocar 10 puntos Para que se nos desbloquee el siguiente renglón Ok Y ya como nos damos cuenta Nada más vamos a poner de 10 puntos Que eso se lo vamos a poner a Minimum Attack Power Ok Se lo vamos a poner a esta habilidad Ya no nos rinden más los puntos Esto ha sido todo el árbol de poderes Como se pueden dar cuenta 60 en Will Power Determination 70 Y Destruction 70 Y este ha sido el árbol de poderes Full PvP Pero solo a 200 puntos Por supuesto Y bueno como les mencioné En la sugerencia se va a encontrar El árbol de poderes full completo De este personaje También le invito a dejarlos en los comentarios Si desean alguna guía extra De este gran personaje Ya que hay muy pocas guías en Youtube Acerca de este personaje Y bueno me he dedicado como que A complementar A llenar ese hueco Y ese requerimiento De mis suscriptores Que me han pedido por meses Lo que son guías Acerca de como poder Mejorar Y hacer que este personaje Sea totalmente competente Contra los Blade Masters Y contra los Soul Masters Así como también contra los Darlon Ok Señores Si te ha gustado el video Invito a darle like al video A suscribirte al canal A activar la campana A unirte a nuestra fanpage Facebook Para poder tener un contacto Mucho más directo Entre tú y yo Y por supuesto Cualquier consulta que tengas También la atiendo por ahí Y bueno gente Sería hasta la próxima